me amenazó y todo ahí el bandido toca ahí uno suave explota esta huevonada en átomos volando como ricauten en san mateo en átomos volando beber antes de vida con llamas escribió ahora me sobe ahí muñeco ahora me sobe ahí que ves pa dentro ves pa eso ves pa dentro perfecto esto me dio 40 dólares no vale me gusta muy chiqui muy negrero muy negrero vendele algo a ver que tenemos por acá para vendele damosle las tarjetas no ah yo tengo aquí oro huevon y donde saque esos tres de oro recuerdo bien recuerdo bien armas provisiones tipo mucha verdura botín folleto de receta para elaborar comida 55 folleto de recetas para elaborar medicina y una guía como elaborar botellas incendarias potentes folleto de perdigones incendiarios folleto de reaminador espacial folleto de medicina especial folleto de aceite de vidrio especial folleto de dinamina potente está muy caro está muy caro por el momento estoy bien sin folleto luego después cuando lo necesito los compramos bueno vamos a comprar el anzuelo hermano el anzuelo el anzuelo el anzuelo el anzuelo íbamos a ir a comprar los putas anzuelos y los revultamos acá vamos a comprar los anzuelos e ir a pescar animales grandes vamos a pescar bagres vamos a ir a pescar vamos a ir a pescar bagres vamos a ir a pescar bagres como jarras este caballito me ha salido bueno para que tiró a blanco me ha salido buen caballo tiró a blanco me ha salido muy muy buen caballo por qué ir a buscarlo el john witch no eso es fantasía eso es mentira pero más que eso es también ficción hubiera un solo john witch de esos yo creo que acaba con el ejército ucraniano solo comenzando que es que tiene un traje antibalas no marica no es que eso tiene copyright las películas tienen copyright eso no hace uno nada tienen copyright y lo que hacen es meter a uno comprar grillos vivos grillos vivos pluja wells grillos vivos давай aquí ok Ok, entonces. ¡Encontré! Sin el equipamiento correcto, ¿qué esperas de hacer? Mártelos, la plata. Que se gana. O a veces no puede y listo y ya. Y toda la plata la lleva al dueño de la película. Todo lo que tenga que ver con película. Música peor, güey. La música es peor todavía. ¿Puedo decir que vamos a pescar, no? Usted dice que vamos a pescar, ¿no? Vamos a... Yo la de la pesca ya la hice, ¿qué? Sí, eh... Bueno, con los videojuegos hay algo especial, güey. Con los videojuegos hay algo especial en el sentido de que con los videojuegos... Eh... Los dueños de los videojuegos no hacen reclamación de absolutamente nada. Porque para ellos es... ¿Vamos a cazar este? Vamos para allá. Hay un... Hay un animal ahí duro. Grande. Eh... Con los videojuegos, pues lógicamente, eh... Ellos... Si la gente suba gameplays y toda la vuelta, pues a ellos les conviene, ¿sí? Ya. Aunque hay... Aunque hay... Eh... Videojuegos que tienen copyright. Yo se lo digo porque yo he subido un videojuego. Varios gameplays. Hay unos videos que tienen... Hay unos... Eh... Videojuegos que tienen copyright. Que han saltado el copyright. ¿Qué hago yo? Yo los... Yo los puedo apelar. Eso los... Los apela uno. Entonces yo digo... Eh... No, mire, este... Eh... Quíteme el copyright porque es que eso es un gameplay, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh... Automáticamente me quitan el game. O sea, me quitan el... La reclamación y me permiten que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pico? No. 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 ¿De dónde? ¿Qué le pico? Hay que chupar el... Hay que solucionar el... ¿Usted no sabía? Es lo más efectivo. No sabían ustedes que chupar el... Chupar el veneno es lo... Lo... Lo más factible. Y lo debe hacer una persona que no tenga problemas de caries ni nada, ¿sabéis? Nadie saben ustedes. Si usted tiene una muela calzada, mejor evítelo. Hay algo acá. Aquí me van a atracar. Aquí me van a atracar. Aquí me van a robar. Siento que me van a robar por acá. Yo siento que me van a robar acá. Espere. Quizás, sí, sí. Quizás. Voy para allá. Voy a pie. Le meto el subtiro. Le meto el subtiro. Le meto el subtiro. Sentí como el ambiente pesado que me van a robar por acá. Sentí el ambiente pesado. Listo. Vamos, weá. Entonces, ¿qué íbamos? No, no. Ese... No, eso del traje no existe, weá. No es mentira. Acá sí que va a haber un traje. Ah, sí, este es para que le soporte un tiro de 9 milímetros. Es una mera placa que tiene que cargar. Ah, no. Todos esos locos sí, claro. Esos manes sí tuvieron que recibir entrenamiento. Ajá. 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 Me asustó este man. Me asustó. Me asustó. No, todos esos manes reciben, claro. La posición. No sé. No sé, me entiendo. Pero... Eso también hay mucho... Hay mucho teatro. Hay mucha ficción ahí. Juan que llegue le dispara así. Y ni le pegan aquí. Nada. Esa es película. Ja, 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 ja. Hola, güera. Si hay una vía real, hijo de puta. Nada de rato hubiéramos acabado con las guerrillas de acá. Con dos Johnny Wish de esos, güey. Con dos. Ya hubiéramos acabado las guerrillas en Colombia, güey. Y con un Rambo, güey. Mejor dicho. ¿A qué más? Güey, éramos el ejército más fuerte de Sudamérica, güey. No, no, no. Esos no funcionan así, terceros. Es como por decirlo... Hay un mito donde dice... Donde ustedes piensan que el soldado de fuerzas especiales es súper brutas. Y lo que pasa es que cuando usted está en las fuerzas especiales a usted lo entrenan. Sí, pero usted lo entrenan. Las fuerzas especiales nunca trabajan solas. ¿En qué sentido? La unidad de fuerzas especiales lo que hace que usted sea eficiente es el trabajo en equipo. ¿Estoy metiendo? Un soldado de fuerzas especiales nunca está solo. Haciendo absolutamente nada. Esa es la lógica de las fuerzas especiales. Siempre tener un equipo. Siempre va a haber mínimo tres, cuatro hombres. Eso. Eso no es como en las películas que un solo man acaba con un ejército. Es mentira, man. Es mentira, güey. No le digo que ya hubiéramos matado a quien era media guerrilla ya, güey. Vamos a tratar de hacer la de pescado ese para ver si lo podemos cazar, ¿no? La quiero hacer, a ver si lo podemos pescar. A ver, porque todavía no he pescado todavía ninguno, güey. Claro, esos manas aprenden mucha vaina, güey. No sé, te dan mucho. A mí me gustaría, a mí sí, pues, lástima que sea algo difícil de hacer, ¿no? Pero sería como asesor. A mí me gustaría como asesor, güey. En la parte militar. Me gustaría. Asesor, por decirlo, pero eso no. Es que por decirlo, uno se puede pillar las películas, las novelas aquí en Colombia, güey. Usted mira una novela en Colombia, ¿no? Usted mira una novela en Colombia a los militares y los policías, güey. Qué tristeza, man. Y eso que son... Tienen asesores militares y gente retirada, supuestamente. Pero no, mano. Ese atalaje tan hijo de puta, maluco, güey. Ese es el de la... Sí, ese yo sé cuál es. Ese es el de las tarjetas. De los cigarrillos. Porque yo ya la hice. Sino que es que quedé ya la hice y no lo puedo guardar. No guardé la partida. Bueno. Aquí vamos a... Aquí vamos... A pescar. ¿Cómo pescamos? Tiro lanzó ella, breve. Porque aquí hay un animal. Hay un pescado... Con corona. Con corona. ¡Ay, qué puta! ¡Quieto, maricona! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Pare verga! Debe... Debe haber una pista, ¿sí o no? Debe haber una pista, ¿sí o no? Debe haber una pista, ¿sí o no? El E1. El E1. Esca de señalo. Atrae de los peces de río medianos y grandes. Medianos y grandes. Los peces medianos y grandes. Los peces medianos y grandes. Los peces medianos y grandes. Entre los peces de planta no medianos y grandes. Peces de lago medianos y grandes. Esto es un río, ¿cierto? Los peces del río medianos y grandes. Eh... Esto es algo nuevo. Esto es un río, sí, sí. Aquí hay una película... Aquí se hizo una película hace algunos años, ¿no? Que se llama... 22 millas, ¿no? O Malweber. Malweber. Se grabó. Aquí en Bogotá. No, ahora estoy pesando. No hay algo. ¡No! La línea. ¡Gracias! Era un pez grande, güey. Arna L1. Oh, ¿por qué la guarda? Aquí no le... No, aquí... Aquí sí se les da clases de... Mentira, aquí sí... Ah, yo... Yo me acuerdo que a nosotros nos dieron clase de... En... De condo. R1. De condo. Yo recibí clases de tocondo en la escuela, pero era eso lo más lo que mamaba gallo que lo que iba yo a hacer... A ver, güey. Y... Ya cuando... Cuando estuve activo, ya tomé clases de Kramaga, pero eso ya fue algo propio. O sea, quería... Aprender. Muy, ilegal... Aprender. Claro. Lo que sea... Tem 100, pero no hay... O sea, tu harina es el towards antoque alloconista y lo que crees vagas,!? Y hace de la escuela, que yo que la estaré a nadie. Ay, puede puta pescado tan chiquitico esa mierda. ¿Ah? Que horror de ese animal. Tan chiquitico esa mierda. Ah. Dice que usar señuelo de carnada. Señuelo artificial de río para... Dice, señuelo pesca con señuelo especial de río. Comenta la posibilidad de pescar los peces medianos y grandes. Pesca con señuelo especial de lago, señuelo especial de pantano, señuelo de río, señuelo de lago, señuelo de pantano. Peñuelo especial de río. ¿Eso es, cierto? Listo. No, we're... I've got some hook. Marica, esto es muy... Esto es... A la vez que a mí no me gusta pescar, we're... A mí no me gusta pescar, we're... Y menos en un fuego, we're... ¡Mira mierda! Tira mierda. Óh, una cosita de nada, we're... Para una cultura muy preciada, a este pescador le suelen usar gusanos de carnada. Amiga, pero ¿dónde consigo yo el animal ese? Ah, yo creo que es más para arriba, ¿no? Vamos cazando donde no es Vamos cazando donde no es, weón Vamos cazando donde no es, sí que es más para arriba Yo creo que es por acá Yo creo que la vuelta es por acá Vamos, está loco allá A ver qué podemos por allá Al otro lado también puede ser, ¿no? También puede ser al otro lado No, aquí sí no pega nada, weón No, yo creo que la vuelta es por acá No, yo creo que sea más para arriba O sea, no es ni mierda Ese está duro, ese está duro, güey Ese está bueno, ese está bueno Ah, se me fue este hijueputa, hombre Se me fue Sí, se lo tengo Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, güey, eso sí está muy Listo, no, ya perdió 30-0 Ya perdió 30-0, mi amigo Me huele la mano, güey No, qué miserable ese pescado, güey Mire Cuatro kilos esa mierda Los lucios de tamaño trofeo Son unos grandes especímenes que vienen arriba Ah, pero sí Cuatro kilos, ese sí sirve Está gordo, sí, ¿sabes? Guardar Ese lo puedo vender al loco Ese lo puedo vender al loco De los... ¿De los qué? De los pescados, güey Decía que era legendario No jodas, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo no decía? Ah, sí, Lucio Sí, 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 sí Dice que es legendario Ah, perfecto, perfecto O sea, que es el que estamos buscando Creo que es el que estamos buscando Sí, ya lo pelamos Ah, ya Ya, ya Estamos duchos en esta vuelta, hermano Pero duchos en esta vuelta Pero duchos Con pescado legendario Y toda esa huevona ¿Sí o no? ¿Cuál de nos vamos ahora? Vamos para el... En el lago El campamento de otro legendario Y en la misión, listo No, pero el oso legendario No ha ido, güey Ah, ese perro sí me traga Vamos, vamos para el campamento A ver Vamos a ir a... A mangar el pescado Vamos, chico Vamos No, pero venga Vamos a hacer el viaje rápido ¿No? No nos vamos a zarar Vamos a hacer el viaje rápido 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 Ahí van a andar buen pescado Porque ese nos da plata por eso Y recogemos Recogemos la plata que nos dejaron por las las piedras talladas hay unas luquitas hay unas luquitas que nos podemos ganar que es que está? vamos a este lado Ok, aquí está el vago Recibir correspondencia Es el que me llegó Invitación de Francis Sinclair Invitación de Francis Sinclair Usar ¿Qué dice acá? Estimado señor Las rocas talladas Encontré la última de ellas Solo espera a ver lo que tengo reunido Debe pensar que estoy medio borracho No se demore, por favor Pronto me iré de viaje Y no quiero dejar de verlo Lo veré en mi casa Un poco al norte del punto medio Entre el lago O de St.Berry Guardar El public está bien Bueno, esto es Por eso Por eso está fuera de la realidad No se demore, no se demore Just so you know Just so you know Just a few hours before the next collection Good is there already todas las películas las películas son mentiras las películas son muy bien es que usted con que le peguen un tiro en un brazo solo que le rocen una bala usted ya lo incapacita, usted ya no lo puede mover para nada, usted ve en las películas que van a ejerir, estas mierda peleando ¿de dónde? pone un tiro en el estómago todavía y peleando, ¿de dónde? con un tiro en el estómago a las 3 horas se muere si no lo mata y que se desangra lo mata la infección uno ve unas películas pero bueno eso son películas ¿me entiendes? es eso, películas ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? espere, espere, espere ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? si le pegan un tiro a alguien en un combate como depende, hueón, la herida depende mucho la herida depende si es una herida en extremidades si es una herida abdominal si es una herida torácica depende, eso depende hay muchos dependes, ¿no? depende la grava de la herida, ¿no? porque por tú en la... en la... en la... en la ligera voy a dormir a ver eh, por decirlo... ¿qué quiere, qué quiere? ¿qué quiere? José y John están buscando a ti van a ir a la lucha de la lucha dijeron, ¿sabías dónde era? estaban planeando una visita a la lavar pero John necesita hacer algo para el Dutx ahora, así que José quiere que a él, en vez de parece que hay mucho que pasa estás diciendo listo vamos a dormir dormir lo que pasa es que por decirlo usted puede tener una herida en una pierna y si le rompo por decirlo en una pierna y le rompo la arteria femoral papi usted en menos de 5 minutos le puede morir la morfina no se utiliza la morfina desde hace mucho tiempo se dejó se dejó de utilizar ¿por qué? porque produce un relajamiento a nivel del sistema nervioso central ¿sí? lo más fuerte que utiliza el ejército colombiano es el tramadol tramadol es lo más fuerte que utiliza el ejército colombiano la morfina no, ¿por qué? la morfina lo que hace es debilita el pulso cardíaco relaja el sistema vamos a ver ¿ustedes quieren verme pescar? vamos a pescar entonces no se utiliza la morfina o sea nosotros en Colombia no utilizamos la morfina puede que en otros países sí la utilicen pero la morfina se debe administrar en un hospital porque vuelvo y le digo inclusive usted puede ocasionar un paro cardíaco administrando morfina ¿sí? entonces lo más fuerte que yo yo que utilizar en el ejército colombiano fue el tramadol es un opiácido que es un derivado de los opiácido la morfina se utiliza en los hospitales porque es que es un medicamento que debe ser muy controlado es que inclusive el tramadol se debe el tramadol se debe administrar vamos a ver vamos a cazar pero como les digo eso depende muchachos de las heridas el tipo de heridas ¿no? usted puede tener una herida abdominal y puede que no haya tenido una perforación de un de un una perforación de algún vaso sanguíneo importante ¿sí? de la vena cava o alguna vena así o la arteria pero eh solo con la infección solo con la infección intestinal ya usted está listo para la foto si no es tratado urgente usted lo mata eso lago lago de río señor especial de lago a nivel de superhéroes no es que es que todo es fantasía por eso se llaman superhéroes todos tienen su no sé todos tienen su vaina fantástica es que pero hay superhéroes buenos por decirlo a mí me me encantaba Batman creo que es un superhéroe que de cierta manera que de cierta manera es un superhéroe humano ¿no? que su superhéroe es tener dinero entonces eso de que al puni se le hayan disparado un brazo una pierna del pecho o la cadera y continúa eso es falso pero claro madre falso de toda falsedad lo que es la gaña de mito esa mierda no mire esa mierda que pecado guardar el queso el man dice que el queso la hace que 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 muerda más queso a mirar queso dice que con queso existen medicamentos para seguir como atiente de sanario ninguno después de que usted usted queda fuera de combate después de que usted es herido ya queda por fuera en combate y si es una herida grave lógicamente que usted puede ser una herida sencilla ¿no? Arthur ¿estás viendo esto? el padre es nace como un jaybird ¿es eso por eso que te gusta este lugar? mi señor hay alguien que necesita ir a la confesión a mí me encanta el pescado de frito güey no 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 ¿Dónde? No te hagas todo el camino, ¿no? Oh, así que los chicos saben. Hay algunos grandes en ese camino. Como este. Bueno, me gustaría mantener la sangre. Espero que los gentes encuentren algo. ¿De acuerdo? Quizás vamos a ver. Gracias. No sé dónde está. Vamos a ir. A mí me encanta el pescado frito. A mí me encanta el pescado, inclusive. Pero frito, frito, frito. Uf, chinga. Ese manda ando sin miedo que le agarra un pez. No, no pasa nada. A ver qué hace un tiburón. Y el resto, no. Los peces no le hacen uno nada, güey. A no ser que sea un tiburón y lo traguen. Para una serpiente sí le puede picar. Y una picahopos, ¿no? Una serpiente picahopos, güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se mueve? ¿Ves ese increíble bluegill? Claro. Eso te ha hecho muy emocionado, ¿eh? Vamos, Arthur. Vamos a ir a la pared. A picahopos. Esa sí es brava, güey. Espero que lleguemos a este monstruo. Ajá. No es fácil encontrar un pez como esa con la carne. Esa es el propio. Pero, uh... Nunca lo sabes. Podemos ser feliz. Sí. ¿Qué estás esperando? Ojo, es que dice que con queso. Ah, sale al otro lado. A ver, ahí dice que con queso. Dice que con queso la puedo coger. Que con queso la cojo mejor. Vamos a mirar. Vamos a tratar que... Esa es, esa es, esa es. Esa es, eh. Esa es la mojarra. Esa es la mojarra. Esa es la mojarra. Bueno, ese es un animalito de nada. Esa es la picahopos. No, no es la big one. No, ya mierda. Ojarra, no. Al agua, al agua. Esa es la picahopos, muchachos. Vamos a buscarla de picahopos y a ver. Ay, no tengo más carne, wea. Ah, si va una culebra, we, oh, mire, le, ahí asomó la cabeza. Ay, si va una culebra, a píxela, como va a asomar la cabeza. Y viene para acá la hijueputa La picadura de la cobra que hay Oh lo funan, oh lo funan wey Cristo, listo, 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 ya, ya Calma, calma que no pan de icónico No, esa es una migaja, esa es una migaja No, esa es la migaja La que, la que No molesta, si no Las, eh, las de río Lo que pasa es que, eh Lo que pasa es que, la mayoría de, de serpientes Eso papá, eso si fue, eso si fue Eso si fue papá Eso si fue papi, eso si se siente duro Eso si fue Eso si fue, eso si fue muchachos Eso si fue papi, eso si fue Venga, 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 venga Venga, venga, que esa es la grande Esa es la grande Esa es la legendaria Vamos a la legendaria Claro, esa es esa grande Listo, listo, listo Uy, esa es la grande Papi, esa es la grande Ya perdió 30 a 0 Ya perdió 30 a 0 la muñeca Listo Cala Era mojarrón 10 kilos ahí Mojarra legendaria, si La mojarra puede alcanzar los 30 centímetros Guardar Miren la culebra, weón Miren esa culebra, parce Vamos a meter un tiro Listo Era un culebro, tabú Miren esa mierda La pica La propia pica 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 Pocos, weón Nos la vamos a comer Acá Uy, yo no Uy, de buenas, parce Yo como al tercer intento Los pescos son malparidos La mera pica Pocos estaba ahí, weón Esperando a que nosotros nos metiéramos al agua Para picarnos el hopo Yo sí, gracias a Dios, weón Nunca Nunca Traté un Una, ¿qué? Una herida A un soldado Por pica Pocos, weón Gracias a Dios Nunca Mientras yo estuve activo Nunca le picó un soldado A alguna serpiente Tenida Listo ¿Será que Vamos a intentar cazar más? O ya Ahí ya murió esa Hoy ya no hay más Ah, ya no hay más mojarras ahí Legendarias Ya no hay más mojarras legendarias ahí, ¿sí o no? Vamos a pescar este de acá ¿Vamos a hacer este de acá o qué? ¿Vamos a hacer ese de ahí o qué? Lo primero vamos a entregar la mojarra a pica Vamos a entregarla Porque por eso el vago de los pescados me paga Vamos a hacer una misión Una misión principal Vamos a hacer una misión principal Quizás ¡Ah! Pero este caballo es que es ciego este gran hijo Puta, ¿por qué no esquiva los árboles, mano? ¡Qué verga! Marica, no es Dale para Es que las serpientes no son de río, parcero Las serpientes La marina Si estamos hablando de la marina Las serpientes de río no hay Las serpientes de río no hay ¿Listo o no listo? Tenían secuestrado ahí un vago Ahí tenían un vago ahí Tenían secuestrado Es que serpientes de agua dulce no hay Que yo sepa no hay Las serpientes de agua dulce son las de los bosques Las mismas ¡Vamos de aquí! Antes de que más de ellos vengan Ok Hay algunas cosas aquí, si quieres Bueno Creo que soy uno de los buenos Entonces Depende mucho del Depende mucho de la clase de serpiente que sea Ahora, las que dicen que las son las más tóxicas Si son las de mar Las serpientes marinas Dicen No sé Dicen que pueden ser Las más tóxicas Pero como le digo yo Gracias a Dios No me No me No me encontré con Con animales de esos Y ya estuve en esta casa Cierto Si, ya he estado por acá Entonces quedamos Ah, vamos allá a la mojarra ¿No? Vamos allá a la mojarra Allá a la mojarra Para que mate por ahí Que caballo seas asesino Que puta caballo Le paga por encima Todos los animalitos Y los mata De una vez ¿Por qué? ¿Por qué ese de tú? ¡Buenas! Recibir correspondencia A ver qué me llegó Recibir el lago Recoger Y enviar correspondencia Vamos a enviar La mojarrita Listo Perfecto Rescataste Y enviaste Dos de trece Y listo Ahora sí nos vamos Uno nunca El suero antiofídico Nunca lo cargó Uno en el ejército Pues yo nunca cargué Esa vuelta Suero antiofídico Nunca cargué Eso es sincero Yo nunca cargué ¿Para qué les voy a dar la mierda? ¿Qué procede? Si le pico una picajopos Si cargábamos un kit Había un kitcito Me acuerdo tanto Que yo tuve un kit De extracción De veneno Y evacuación De una Afuera Eso no había Eso es ¿Pedieron caso? Sí Pues nunca Yo realmente Nunca vi un caso De una Que un soldado Le había picado Una serpiente Nunca No soy sincero Nunca Pero Sí 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 han habido casos Pero uno no carga No uno no carga Con el suero Porque eso Eso es O sea Eso es un medicamento Que se debe ¿Para qué mate ahí? Eso es un medicamento O sea Es un Era un Es un medicamento Que se debe Que es refrigerado O sea Se debe mantener En refrigeración Creo que hay uno Que sí Que sí se puede Utilizar Es que no sé Muchachos Yo estoy tan Desactualizado También El tema Del tema Ese militar De sanidad Pero Creo que Ya ahí Como que hay Un tabonito De caballo ¿No? Va a ser la L La L Va a ser la L La que está allá Es principal Misión principal ¿Cuál es la de Javier? ¿Cómo se puede? I've always been happy As a fool You all just laugh at me I know you do A ver Javier Ah pero es que Ese es de plata Creo que va a ayudar Aquí a llevarnos ¿Esta es la de Javier? Así es Ah vamos a adaptar Una asienta ¿Qué tipo de casa? No sé Un par de chicos Que yo he escuchado En la ciudad Dicen 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 Que era Real Freak ¿Qué tipo de casa?